¡Muerte! ¡Muerte! Que me cuentas de que buena te digo Doch ya no te enteras Y nun Wizard son vos como bolas Como a los pelos que mu Learns a mí me parece Sin su nombre Yo soy el que vea Dreanagiri Si no te entro Maris te chinen y me confllä Todo mi grupo delabas son dos peras Bessel normal Como al Tuvetas me llaman ¡Todos me vienes a comprar! Ya que Psalms por hoy te lo puedo comprar Yo tú te lo vas a follar A mí no me va a importar Porque si quieres ahora mismo es picaya y te lo hago guay Tú sabes, puedes rapear con mucha calidad Pero sabes que te toca enfrentarte con un samurái Eh loco, mira como vienes en mi barrio Pero sabes que ahora mismo te cargo en el escenario Tienes cara de latino Eso sí, pero lo siento, latinquismo Y mueres en mi barrio Paro bailar, ven dispara Venga dispara Tío, ¿qué pasa? Que se me besa Espere, espere Que espere que está a llevar un movimiento allá No, 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 no Paro la mala que dispara con katana A mí me llaman anarkini Me apoyan a Kiki Y tú no representas, no representas ni balas por Kiki Esto es operación bikini Estás con un tapa Con un calladini O con un kebab Tú te quema O te metes una paliza o voy a humillar No me vas a humillar porque el mucha falla en un cualquiera No me hagas que salgan los dientes, yo soy fiera Tú me dices que soy el mono del kebab Porque yo lo pongo de pollo y de tu madre de ternera Ahora te lo digo porque vengo con altitud ¿Quieres competir? No me ventes porque yo no soy de este bus Y tu madre le encanta el quechú O a este moro esta noche le va a dar mucha salsa yogur Hermano, yo vivo de anhelos No pena, tenemos aquí abajo una maricona Tu madre no fregona A mí como un cero Héroe a ti, que gran como una cegona No sé si lo humillado, yo sigo el estilo Te mando dividido El de tu mamá, la mamá Tu mamá, la cara, el pobre, la batalla Y con la cegana y cojones como una cegona Mira que eres malo, puto, pa' que lo comprenda Ríndete, sabe, a estas putas leyendas Me está hablando, no sé qué de fregona, maricona Y tu rap parece teletienda Parecía un anuncio al sucio Fuerca, ca, macho, contrato A vos, a otro con la suelta A ti, tú te tienes que rendir Y tú vienes con él Por eso quieres Lilo y Speed Lilo y Speed, pero qué me cuenta, gay Cada vez que vengo puta Te demuelto este FinTech Porque estás tan gordo, bobo Que tienes los tobillos Más humillos que los cimientos Del Sky State ¿Qué me cuenta, puta? Te di mil vueltas Cada vez que tengo puta Pero qué me cuenta Por eso te tengo rimas La tatima, esta rima Te demuestra que te puede dejar muerta Demuestra que vais a perder Sois el perdedor No podéis hacerlo ¿Creéis que vais a ganar? ¿Ves que no? Ahora mismo voy a partir el esternón Dejaros ya detrás Meteros al reggaetón Porque no vale hispana puta Yo os digo, sois unos paquetes El hijo de Nesia en el pasillo 7 Así lo estás viendo Te meto la cabeza en el retrete Te has perdido en el reggaetón Y en el rap del 2007 Hola de nueve, de nuevo Zona de nueve, hámelo Me copio de Nesia Pero que me cuenta Llega en el estilo que se revienta Pero a veces se lamenta Momento Porque lo puedo hacer a doble tiempo Mi puro sufrimiento Es que me parezco la vencimenta De los noventa Sí, así te lo suelto Cada vez que llega en un estanco Llega en el estilo Y atrás y abajo Me quedo sentado en mi barco Siento el jamachongo Toda la espinilla Se la explotaba Mi barco Se quedaba casi contigo Tres, dos, uno Tiempo Tiempo No lo puedes comprender Sacando la arma Sacando la arma Pero no la saco Y ya está Te parto ya tu blakey Cuando quieras primo Ya te voy a dejar en el naki Tú dices que yo soy el vente Y tú dices que yo soy el vente muy desaybollicao Y tú no vienes a China Y le encantan los dorayakis Ahora te lo digo porque mi rima ya es hábil Cuando quieres difícil lo mío no es fácil Antes estamos hablando de afraco La garganta de la esponja que le va a la tacha Y en la carretera de Cádiz Habla de Dora de aquí Es de Dora de aquí Siempre te desviendo Yo quito y el que te lo advierto No puedes contigo Te mato a mi patrón Me hebre de los rameños Y me lleven de tiras Y así sigue Dices ah A mi me da igual No me lamento A doble de ahí Espérame No te interesa de los partos Te va a dar un cuarto Queda todo con reimiento Y me da tiempo Ah no te da tiempo nada Muere de forma trágica Jamás ahora mismo Lo está haciendo con táctica Tu ra y tu trabada La gente no lo pide Aunque Doraemon abra La puerta mágica Lo quita Tú eres un más cara Y estas manos Debería ir dibujadas A tu cara Estás equivocado Pringado Y encima Estás rodeado De otros cuatro bacanas Pero que joyas Tú a mí me cuentas Cada vez que vengo Yo te expulso De mi esfera Tú me estás hablando De la puerta mágica La puerta mágica Pa' ti Es la de tu nevera Que joyas Solo que sí se escuta Cada vez que tengo estilo Según yo Que mi estilo Te peta Pa' de bueno Porque te fumas Un peta El sentimiento Nunca muere Muere de la camiseta Y si no se ha vestido De gordo Yo gano Con rollo tranqui Os voy a joder Y aquí tenéis al único funky Os lo voy a desvillar Porque sois mala gente Y vuestro referente principal El puto badi yankee Yo lo entiendo hermano Así digo que sois unos canallas Que si digo que este verso falla A mí ya me raya Y así que va a ir de rojo De foco de mierda Será después de esta batalla ¡Tiempo! Uy, me va a ver el sonido Echar un lado Un aplauso que es lo que dao Cabrero Cabrero Pechado 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 Son dos Pechado 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 Tío, echado a un lado ¡Curao! Si te espere que está mirando a otro lado ¡Curao! ¡Curao! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se la lleva a los ching... ¡No! ¡Tailer! 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 ¡Nombre!